Internacionales Conejos Entre más lejos me vaya, más me acuerdo yo de ti Entre más sea la distancia, más te quiero junto a mí Yo quisiera olvidarte y acabar con mi sufrir Pero no puedo olvidarte, porque pienso solo en ti Entre más lejos me vaya, yo te quiero mucho más Entre más sea la distancia, quiero pronto regresar Para ver tus lindos ojos, para oír tu dulce voz Porque no me importa nada, hasta que tenga tu amor Yo te quiero vida mía, no lo puedo yo negar Porque ensueño con el día, en que me puedas amar Solo pido amiga mía, un poquito de piedad Que me llenes de alegría y me dejes regresar Entre más lejos me vaya, más me acuerdo yo de ti Aquí tienes las llaves de mi alma Puedes entrar a la hora que tú quieras Para que veas si hay alguien en el mundo Que pueda darte lo que yo quisiera Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga vida mía Si el corazón me ve, tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Los llevo en mi mente noche y día No me pidas que deje de quererte Después que te entregué la vida mía Y tú que te creías El rey de todo el mundo Y tú que te creías El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despearado De todo te reías Hoy imploras cariño Aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Hoy que tú estás vencido Bendigas caridad Ya ves que no es lo mismo Amar que ser amado Hoy que estás acabado Qué lástima me da Qué lástima me da Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Que llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti te había tocado No más la de ganas Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste corazón No vuelvas a apostar Aunque malgastes El tiempo sin mi cariño Aunque no quieras Este amor que yo te ofrezco Aunque no quieras Producir mi humilde nombre De cualquier modo yo Te seguiré queriendo Yo sé que nunca Tú podrás jamás amarme Que a tu cariño Llegué demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa No seas mala Porque tú eres De quien quiero enamorarme Tal vez mañana Yo despierte solo Pero por el momento Quiero estar soñando No me despiertes tú No ves que así Yo soy feliz Consciente estoy mi amor Que no eres para mí No hay necesidad No hay necesidad Que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver qué harías La diferencia entre tú y yo Tal vez sería Corazón Que yo en tu lugar Si te amaría Si te amaría El cristal de la experiencia El mundo El mundo El mundo es un mercado Donde se cobran Voluntades y conciencias Amigos es mentira No hay amigos La verdadera amistad La verdadera amistad Es ilusión Ella cambia Se va y desaparece Con los giros Que da la situación Amigos Amigos complacientes Solo tienen Aquellos que disfrutan De la calma Mas a quien nos abate El infortunio Solo llevamos Tristezas en el alma Si nos ven bien Nos invitan Nos adulan Pero si caemos Francamente Por compromiso Nos saludan Si mis palabras ofenden De rodillas Pido perdón A Dios Jamás Al hombre Internacionales Conejos Pastor Despedir Saber Despedir Toda Toda